En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Aleluya, Aleluya, Aleluya El Señor esté con ustedes Lectura del Santo Evangelio según San Mateo En aquel tiempo habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo En la cátedra de Moisés se han sentado los escribas y los fariseos Hagan y cumplan todo lo que les digan, pero no hagan lo que ellos hacen Porque ellos dicen, pero no hacen Atan cargas pesadas y se las cargan a las gentes en los hombros Pero ellos no están dispuestos a mover un dedo para empujar Todo lo que hacen es para que los vea la gente Alargan las filacterias y agrandan las orlas del manto Les gustan los primeros puestos en los banquetes y los asientos de honor en las cenagogas Que les hagan reverencia en las plazas y que la gente los llame Rabí Ustedes en cambio, no se dejen llamar Rabí porque solo uno es su maestro Y todos ustedes son hermanos Y no llamen padre ustedes a nadie en la tierra Porque uno solo es su padre el del cielo No se dejen llamar maestros porque uno solo es su maestro, el Mesías El primero entre ustedes será su servidor El que se enaltece será humillado Y el que se humilla será enaltecido Palabra del Señor Señor Jesús Hoy Cristo nos hace una invitación muy, muy, muy importante Medio de todo este fragmento del Evangelio A que nos invita A que seamos realmente hombres y mujeres Que le amemos con sinceridad Y desde nuestro interior No nada más de una forma exterior No nada más por hacer la finta Y mostrar a los que están a nuestro alrededor Que nosotros sí somos hombres y mujeres de Dios No, eso no es lo que Dios quiere Dios quiere que desde nuestro interior Nosotros seamos realmente de Él Que tengamos por esa dimensión Por eso nos advierte este primer ejemplo que nos pone En relación a esos que están al frente del pueblo Que les ponen y les piden que cumplan ciertas cosas Pero ellos no lo hacen Recordemos aquí también algo que está en el sermón de la montaña Que Cristo dice Yo he venido a dar plenitud a la ley No abolir la ley Cristo viene a enseñarnos Ese nuevo camino de salvación Ese camino de salvación que está en Él Pero no significa que sea un camino libre de preceptos O libre de algunas normas que hay Como normas normales De correspondencia al amor Pero fíjense lo importante ¿De dónde debe brotar? Del amor Del encuentro personal con Cristo Eso es lo que nos mueve Y de alguna forma es lo que nos dice hoy Que nos mueva a nosotros El corresponderle No por miedo a un castigo No por miedo a infringir una ley o otra No A ti y a mí lo que nos tiene que mover A ser Y ser buenos hijos de Dios Es la correspondencia en el amor El que ama que hace Corresponde El que ama Claro que sigue preceptos Pero no lo seguimos Por mera norma Sino por amor Eso es lo que hoy nos invita a Él Invita a que tengamos esa centralidad De Él en nuestra vida Que maravilloso Que también recordamos al Papa San Pío X Ese Papa que nos acercó a la comunión Que promovió Que se pudiese recibir la comunión Más frecuentemente Incluso Que pudieran recibirse a pequeña edad La primera comunión Ojalá que de Él Pidámosle a Dios Que aprendamos ese amor a la Eucaristía Esa centralidad De Cristo en nuestra vida Ese darle espacio en nuestra vida Cierto Tenemos que estar preparados Para poder recibirlo Para poder recibirlo sacramentalmente Según un corazón que ama No solamente Por las normas que nos pone la Iglesia Sino como personas coherentes Que realmente amamos Estar preparados Desde nuestro interior Apoyándonos Y siguiendo Aquello que la Iglesia Nos invita a tener presente Para poder acercarnos a la comunión Pero buscar Tener esa cercanía real a Él Y ojalá que también En nuestra vida cotidiana Ya que poco a poco Nos vamos incorporando A nuestra cotidianidad Podamos también seguir teniendo Esos momentos De visita a la Eucaristía De cercanía A ese sagrario Que pueda estar cerca De sus hogares Con la certeza De que Dios Está ahí Que nos ama Y que quiere ser Ese eje Para toda nuestra vida Creo, Jesús mío Que estás real Y verdaderamente presente En el Santísimo Sacramento Del altar Te amo Sobre todas las cosas Y deseo vivamente Recibirte dentro De mi alma Pero no pudiendo Hacerlo ahora Sacramentalmente Ven al menos Espiritualmente A mi corazón Y como si ya Te hubiese recibido Te abrazo Y me uno Del todo a Ti Señor No permitas Que jamás Me aparte de Ti Amén La bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Y les acompañe siempre Amén Nombre dulcísimo Senta de flores Tú eres refugio De pecadores Los toros ángeles Más Asim Mes Son Gracias por ver el video.